Bienvenidos a todas y todos. Esta visita de Oritela a Puerto Rico representa la voluntad de trabajar unidos para que las personas con discapacidad vivan en una sociedad mejor. Esta es la casa de todos los puertorriqueños y desde donde queremos hoy abrir nuestras puertas al mundo para dar a conocer el espíritu de nuestra gente. Hoy nos hemos propuesto creer en nosotros mismos en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en toda la comunidad. Cada paso que damos es una respuesta a las inquietudes y sueños que viven dentro de cada uno. No estamos llamados a ser perfectos. Estamos llamados a realizarnos. Seguros múltiples yo los tengo desde hace años. No le voy a decir cuántos porque descubre mi edad. Nosotros quisimos lograr que el pueblo puertorriqueño identificar a esta empresa como una empresa netamente puertorriqueña que defendiese nuestra cultura. Los éxitos hay que celebrarlos. Y la cooperativa de seguros múltiples ha sido una empresa exitosa en todas las áreas en las cuales trabaja. Uno de los pilares más importantes que tiene este servidor en términos administrativos, en términos de visión, es la educación. Cuando Microsoft nos presenta la oportunidad de llevar estos jóvenes a mi credencia del éxito o exponerlos a esa oportunidad, la vimos como una oportunidad única. la situación económica. We opened on the same day that Lehman Brothers went under in 2008. Puerto Rico was well underway and it would not be possible without a population willing to tighten its belt. Because it's very easy to see when you put your money in these times and when things work. Por lo que Puerto Rico ha estado atravesando por los últimos ocho años es un evento ya más estructural. Este es el momento para ponernos a buscar qué áreas, en qué áreas somos competitivos, en qué áreas podemos competir, en qué áreas podemos tener nuestros técnicos ganando dinero trabajando en Puerto Rico.